Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Continuidad de Nacho Ambriz está en riesgo con los Diablos Rojos. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca, la continuidad de Ignacio Ambriz no está asegurada. Pese a los refuerzos e inversión, no ha logrado el rendimiento. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca, la continuidad de Ignacio Ambriz no está asegurada. Aunque para el torneo Apertura 2022 han mostrado una mejor cara. La realidad es que el equipo ha vivido altibajos bastante marcados. A Nacho le cumplieron y con creces en el mercado de fichajes. Nombres como Thiago Boulpi, Jean Meneses, Fernando Navarro, entre otros, llegaron a la escuadra Escarlata. Sin embargo, no ha logrado lo que se esperaba. Si bien no pudieron hacerse con el bombazo que esperaban. Nombres como Lac de Jong, Edison Covani y Luis Suárez. Pero había una promesa de hacer funcionar de gran forma al equipo. Carlos González finalmente fue el elegido como delantero titular. Titular, pero no ha terminado de ser lo que se esperaba. Ambriz dijo que debía ser campeón. Es así que en el Toluca la continuidad de Ignacio Ambriz no está asegurada. El mismo estratega indicó que con los refuerzos y plantilla que tenían estaba obligado a darle un título a los Diablos. Estoy contento. Hicimos una muy buena pretemporada. ¿Para qué está el equipo? No tenemos ningún pretexto. Hemos armado el equipo que queremos. Tenemos un margen de error muy mínimo. Tenemos que hacer que juegue bien. Que agrade a la gente. Luchar por estar en una final y entregarle un título a Don Valentín. Lo cierto es que de acuerdo con Miguel Arcipe en medio tiempo, indica que desde la directiva de Toluca de momento no están nada conformes con el rendimiento de Ambriz. No tienen continuidad asegurada al finalizar el torneo. De momento, solo entrar en el repechaje y lograr una buena liguilla le aseguraría más tiempo a Nacho con el equipo Escarlata. Sin embargo, tan conscientes que no ha logrado hacer funcionar al equipo y ganar como se esperaba desde la directiva, esto lo pone en una situación bastante complicada. Por otro lado, se revela quién es el jugador que menos quieren en Toluca. Estamos muy cerca de terminar esta temporada y los equipos comienzan a acomodarse mejor en la tabla general, aunque a los Diablos Rojos del Toluca les está afectando aún más. En su último partido de los Escarlatas, empataron 2-2 ante los Pumas de la UNAM, cosa que hizo estallar al portero brasileño Thiago Bouhulpi, ya que los universitarios les anotaron de último minuto. Bouhulpi no se guardó nada y comenzó a regañar a todos sus compañeros, pero en especial al canterano Alan Rodríguez, quien fue el culpable de que Pumas anotará, puesto que fue quien perdió la marca del autor del gol, Julio González. Alan Rodríguez es de los más odiados en Toluca. El canterano de los Diablos es de los más odiados por la afición, porque cada que está en el campo comete un error. Y al parecer, también ya comienza a ganarse el desprecio de sus compañeros, pues Thiago Bouhulpi así lo expresó.